Iban a tirar la línea finísima y nos iban a decir que no, la va a buscar Peñarol, la domina Peñarol Cristóforo, sale tocando el cano, cuatro chances de gol en el primer tiempo, vamos, va para Milán, domina Milán, hiciste Peñarol, va Menose, vamos Carbolero, estás con la del Manja, del Molino 89.3 FM, también en nuestro canal de Youtube, suscribite, seguinos, comentale a tus amigos, la pelota para Menose, va buscando otra vez el aurinegro, viene para el Pato, el Pato que va colocando la pelota para la ubicación de Sebastián, Rodríguez, Rodríguez para el Pato, el Pato para Menose, la tiene Menose, engancha la pisa, la domina, la busca, la procura otra vez por la punta derecha, Milán le van a sacar, quita la pelota a Feni, quiere recuperar Peñarol, saca bien Rak, devuelve Diana con golpe de cabeza, Peñarol otra vez al medio, la para por la zona central, Lucas, para el Seba Rodríguez, se abrió Kevin Méndez, 39, va Peñarol, engancha Kevin, centro al área, buscó Arezzo, quedó para el Pato, está, gol, 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 de Peñarol el Pato, el Pato lo buscó, apareció otra jugada buena de Peñarol, buscando abrir los caminos por un lado y para el otro, vino el centro, le quedó para el Pato, la acomodó y le pegó al arco para mandarla a guardar y esta vez no fue el palo, no fue el arquero, fue la red, lo buscó el Pato y lo grita Peñarol, Peñarol 1, a los 39 minutos, Fénix 0, vamos Peñarol, el Pato Sánchez, y se abre el camino Tato. Sí, evidentemente que no, le están errando en el camino, pero esta vez justamente robaron bien la pelota y la manejaron muy bien, evidentemente tiene individualidades muy importantes Peñarol, sobre todo para el medio, que pueden hacer esto a pesar de que no está jugando de la mejor manera. A ver, el Pato y Arezzo hablan los doce, van los doce, el Pato y Arezzo, a ver, yo se lo daría Arezzo para cortar la racha, la tiene el Pato, me parece que le va a pegar el Pato Sánchez. Repuesto Gas es el número uno, en reparación de estufas, calefones y cocinas a gas, trae la rota y llévate la sana, 290865, repuesto gas.com.uy El Pato le va a pegar, ya la agarró, le va a pegar él. Sigue Sanitarios Patrón, te apretamos el servicio integral con soluciones rápidas y suficientes, las 24 horas, los 365 días del año, Sanitarios Patrón.uy Bueno, me quedé pensando cuando contra Fénix le dieron un penal al Canario y no lo hizo, ¿te acordás? Así que prefiero que se lo den al Seba Rodríguez o al Pato y que de esa manera remate otro y no exponer... Ah, le va a pegar Seba Rodríguez, ¿eh? Seba Rodríguez le va a pegar, ¿eh? Es el que colocó la pelota, yo creo que iba bien el Pato. Hicieron bien la jugada, la tuvo el Pato como para hacerlo pensar que iba a pegarle él. Y al final Seba Rodríguez va a rematar sobre el arco de la tribuna. Huelfi, vamos Peñarol, 5 minutos, penal para Peñarol, Seba Rodríguez va a rematar, vamos. Busca el segundo Peñarol, atención, va a pegarle el Seba Rodríguez, gana Peñarol 1 a 0. Ahí está el Seba, viene el Seba para pegarle, tiro penal que va a tomar Peñarol. Va a rematar el Seba Rodríguez, va para un lado y para el otro el argentino Merin. Seba Rodríguez con brazos en jarra, toma carrera, tenemos 5 minutos y medio, el Seba va, tiró... Gol de Peñarol en Seba Rodríguez a la punta izquierda. Se tiró a la derecha el arquero Merin y Peñarol sobre los 6 minutos se pone 2 a 0 con este penal ejecutado muy bien por Seba Rodríguez. Una importante ventaja frente a un rival que es menos y ahora lo está diciendo también el tanteador. Peñarol 2, Fenicero, se encamina al título Peñarol con esta victoria. Mejor imposible de empezar el segundo tiempo y muy bien pateado, el golero no salió ni en la foto. Peñarol, fútbol a lo Peñarol.